Ya les habíamos anunciado la compañía de el señor Paulino Carela, presidente de la Federación Agraria Limón del Yuna, Fali, a quien le doy la bienvenida. A Eusebio Padilla, quien es abogado, pero a su vez es secretario de la FALI, y a Antonio Martínez, quien es el encargado de maquinaria de la factoría. A mí me gustaría, de entrada, ¿quiénes son ustedes realmente? ¿Hace cuánto que ustedes se dedican a la actividad que ejercen? ¿Cuándo arriban a la idea de crear una federación agraria de limón del Yuna? ¿Cuáles son las condiciones para que ahí surgiera esa federación a través del tiempo? Y finalmente, ¿qué es la FALI a partir del acompañamiento, del financiamiento del presidente Danilo Medina? La FALI, buenos días, primeros. Buenos días. La FALI se inicia en el año 1983. Estaba el presidente Joaquín Balaguer. Estaba el presidente Salvador Hijo de Blanco. Hace 31 años. Hace 31 años. Después de salir del colectivo, que salgamos del colectivo en el año 1982. Entonces, en el 83 comenzamos a fundar la Federación FALI. Luego de cuando llega el doctor Joaquín Balaguer, nos da la iniciativa de una factoría, esa factoría que tenemos. Allá nosotros tenemos 37 asociaciones que contan con 15, 20 y 14 paiseleros, cada asociación de la que tenemos allá. A raíz de los problemas que atrae el producir el arroz, la federación crieva y pasa a mano de un banco privado. No voy a mencionar el nombre. A raíz de que el presidente, nuestro presidente, mi hermano Danilo, llega a la presidencia. El 6 de noviembre comenzó a amanecer. El 6 de febrero, de enero, día de los santos reyes, comenzó a florecer limón de yuna. Cuando ese 6 de enero, el presidente de la república nos llevó a los reyes, llevándonos allá lo que era el dragado de yuna. ¿Por qué lo quebramos mucho productoria allá? Porque el río no hacía mucho daño, se votaba y los previos se pedían, y la factoría que le había apretado a los paiseleros, entonces pedía los recursos, pedía los dineros. Luego, comenzó a amanecer cuando el presidente de la república anuncia allá el dragado de yuna. Ese fue el día que el presidente de la república nos llevó a los reyes. Luego, el 10 de noviembre, nos le puso la tapa y pomo, dándonos un préstamo de 20 millones de pesos para la recompra y la construcción y la reconstrucción de esa factoría. Y esa factoría estaba desparramada, llena de boucos, podrida, su maquinaria ya estaba toda obsoleta. Y ahí comenzamos a recartar lo que se llama la Federación Fali, la factoría de la federación, que hoy le estamos recibiendo los arroz y a todos los productores, comprándoselo. Esa es la que está en Guaraguau. Esa es la que está después del peaje, en Guaraguau. En Guaraguau. Entonces hoy, es un hecho que tenemos ahora mismo, en pie, más de 25 mil sacos de arroz, seco, seco. Ese arroz ha sido pinorado, con una pinoración de los beneficios que el presidente de la república está ayudando a nosotros los productores de arroz. ¿Vía el banco de reservas? Vía el banco de reservas, pero a través del banco agrícola. Ok. A través del banco agrícola se nos financió un préstamo para comercialización de 35 millones de pesos y luego ese arroz lo pinoramos. Ese arroz nosotros lo tenemos ahora, ahora, comenzamos ya a darle salida a los arroz. Entonces, en el mes de, hace tres meses que nos recibió el plan social, dos mil sacos, dos mil sacos, dos mil 150 sacos y ahora nos va a recibir en Navidad dos mil quintales. Ya comenzamos a entregárselo al plan social. Arroz en primera. ¿Y cuántos sacos es eso? Porque primero me habló de sacos y después de quintales. Que saco, ahora es quintales sacos. Lo que pasa es que nosotros tenemos dos clases de sacos. Sacos de 125 y lo que se llama quintales. Entonces, hay que traducir los sacos de 125 a quintales. Ok. ¿Me entendió bien? Sí, sí, sí. Bueno, entonces nosotros hoy, el paiselero está respirando aire fresco gracias a un presidente inteligente. Que nosotros los campesinos somos los que sembramos las comidas para los médicos. Paulino, ¿y esa tierra de quiénes son? Esas tierras son de nosotros a través de las reformas agrarias. Usted preguntaba que desde qué tiempo nosotros estamos dedicados al agro. Yo estoy dedicado desde seis años. Y no diga la edad. No voy a decir la edad. Yo desde seis años me dediqué a la agricultura con mi papá, con mi mamá. Mi mamá me llevaba a los previos de los sembradíos. Y desde ese tiempo yo estoy en la agricultura. Yo soy débil por la agricultura. Soy tan débil por la agricultura que ahora de la ropa también me trasladé a la siembra del cacao. Nosotros, los campesinos, somos los dueños de la tierra, pero no se nos había dado la facilidad. Gracias a la gestión del presidente Danilo y a través de IFEDA, don Antonio, que nos merece toda la consideración y todos los agradecimientos habido y por haber. ¿Cómo ha sido la cosecha en este año? La cosecha muy buena. La cosecha ya no hubo ahora. A mí me llamó la mamá de los otros días, de Eusebio Padilla, y me dijo, Paulino, volví y renací. Hoy después de vieja yo renací, porque tenía tantos años que no llevaba dinero a mi casa. Y gracias al dragado que hizo el presidente de la república, ya mi paisela me produjo 280 y tantos sacos de arroz. Y cuando usted le produce 280 sacos de arroz, usted lo multiplica en dinero y eso le da casi 6 de los 400 mil pesos, 300 mil y pico de pesos. Usted le paga el banco y paga los compromisos. Es rentable, no hay que subsidiarlo a ustedes. A ustedes no se les subsidia, a ustedes se les prestó el dinero. No, a nosotros se nos prestó, para pagarlo. Dígame, Eusebio. Fíjate, ellos... Sí, porque Eusebio está loco, Paulino. Sí, 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 él está ahí en la bandera. Por ejemplo, el presidente Danilo Medina, a través del plan de pinoración, dispuso de unos 5 mil millones de pesos a través del banco de reserva, en el cual ese arroz que nosotros recibimos lo pinoramos. Entonces, a través de ese plan, pagan los intereses. Entonces, eso es una forma de que nosotros podríamos comprarle el arroz a los productores a un precio asequible, que antes era el problema, que no había transparencia en ese sentido. ¿Cómo comprendes? Entonces, hoy por hoy, al productor o el parcelero se está sirviendo el arroz a 2 mil pesos panegas. Entonces, hay una rentabilidad. ¿Qué sucedía antes? Que la importación era mayor, entonces el arroz se encarecía, porque había que comprarlo a un precio completamente inaceptable. ¿Se encarecía o perdía precio? Perdía precio. Perdía precio. Y por ende, se encarecía la situación del parcelero, del productor. Eusebio, explícale a la gente qué es eso de pignoración, porque es una palabrita medio rebuscada. Ustedes la usan mucho, pero no quiere decir que todo el mundo sepa lo que es pignoración. Pignoración es un plan que tiene el gobierno que fue iniciado desde el año 1998, pero que ha sido ahora mejorada la situación a través de la UEPI, que el gobierno dominicano ha liberado unos fondos de 5 mil millones de pesos a una tasa blanda de 9.5. Anual. Al año. Al año. O sea, eso es poco más de, alrededor de un 1%, menos de un 1% mensual. Entonces, ¿qué sucede? Tú compres el arroz, pero con una condición. La norma que establece la Comisión Nacional de Arrocera es de un precio para comprarlo. Si tú aceptas esa norma, tú puedes pignorar ese arroz. Pero ahora hay mucha transparencia. Hay un magnífico trabajo. Porque antes se compraba el arroz, pero entonces cambiaban, simulaban las facturas. Ahora, a través de ese plan, a través de la UEPI, que está el amigo Eduard, Camilo, contata a cada productor que tú le hayas comprado el arroz para ver si el precio se ajusta al precio real. ¿Qué hacían antes que simulaban? Había una situación con eso, de poca transparencia. Y el presidente en eso se ha empeñado. Aparte de que ha ampliado el monto para que todo el mundo pueda accesar a esos servicios. Y por vía de consecuencia, la cosecha está asegurada. ¿A quién se le ignora? Al molinero. Al molinero. Pero hay una acción integral, porque el molinero tiene que comprarle al parcelero. Por ejemplo, yo le compro como molinero a Paulino Carela. ¿Al precio pactado? Al precio pactado, que está establecido en la norma, en la Comisión Nacional de Arroceras. Ok. Porque antes había una situación muy anormal en ese sentido. ¿Y ustedes están seguros de que van a devolver los 20 millones de pesos que les ha prestado el gobierno? Claro que sí. Fíjate que en razón de que esa factoría estaba muy destruida, eso lleva a un plan de consolidación. Estaba quebrada, estaba en manos de un banco privado y la pudieron recuperar. La pudimos recatar y además construirla. Entonces, tú sabes que eso lleva... El proceso de la Arroa es un poquito delicado, porque la Arroa es perecedero, hay muchos factores, clima. La cosecha de ahora, hubo una situación de baja porque la Arroa baneó bastante. Baneó, ¿qué quiere decir que baneó? Baneó quiere decir que la producción no... Que fue en vaina. Sí. ¿Eso es banear? Banear, sí. O sea que no tiene el grano condensado, sino que prácticamente la cosecha baja bastante. Mucha puma y poco chocolate. ¿Y por qué? ¿Cuáles factores inciden para que eso pueda ocurrir en cualquier cosecha? Mira, parece que la variedad, nosotros tenemos un problema, el 5 uno pensaba que mantenía la misma resistencia al clima en la segunda etapa. Y tú sabes que hay mucha frialdad, mucha agua, entonces el clima no ayudó lo suficiente. Y la variedad también. Y además el productor hay que educarlo, porque es una de las fases fundamentales que hay que hacer. Educar al productor para que no siembre en un momento que no sea adecuado. Tú sabes que la naturaleza tiene su ciclo. Si tú siebras un arroz para cosecharlo o que comience a salir la espiga en agosto, una temporada muy caliente, sabes tú que va a... ¿Quién suple al semillero, Auxerio? El semillero lo suple, uno compra la semilla, el parcerero lo prepara la tierra y uno mismo lo realiza. ¿Cómo incide Antonio Martínez, encargado de maquinaria, cómo incide en la productividad de ustedes como factoría, la inversión que hicieron en tecnología? ¿Cómo aumenta eso, ha aumentado eso, digamos, la capacidad de ustedes? Ha aumentado en un 100%. Ha aumentado en un 100%. Nosotros le pedimos al presidente Danilo Medina que nos doste maquinaria para abaratar el costo, ya que el costo es muy elevado. Y, por otro lado, le damos la gracia al presidente por una deuda que veníamos arrastrando en el Banco Agrícola de muchos años, una deuda vieja. Hoy por hoy, el presidente nos la pagó. No, la pagaron ustedes. ¿Verdad? ¿Con el préstamo se utilizó parte del préstamo para eso? Es una deuda vieja que veníamos arrastrando en el Banco Agrícola de la FALI. A causa de fenómenos y cosas. Esta era de los parceleros. Yo podría explicarle. Explique, sí. Usted sabe que la reforma agraria, de acuerdo a la ley 58-79, plantea que cuando el parcelero deja de pagar por fenómenos naturales, pasa al Estado Dominicano. La deuda pública. La deuda pasa al Estado Dominicano. Entonces, hacía muchos años que al parcelero no se realizaba una limpieza de esos fenómenos. ¿Qué hizo Danilo? Que Danilo le dio un respiro, asignó unos fondos a través de Hacienda para que el parcelero pudiera cesar a crédito porque estaba impedido. Entonces, eso vino acompañado del dragado de Río Lluna que establece, que mencionaba Paulino Carela, de que era una demanda de más de 50 años de los productores, de que se limpie el río, de que se drague. Entonces, eso realizó, lo asumió en administración el presidente. Entonces, ya las aguas vierten con mucha facilidad. Había una cantidad de 700 productores que no tenían crédito. Habían poblados que no tenían 10 préstamos. Poblados de miles de casas, ¿eh? Y esa zona solamente se dedica a la siembra de arroz. Por la lluvia. Hay mucha agua, hay abundancia. Entonces, el presidente, al dragar el río, las aguas, el Banco Agrícola tenía como requisito eso, que se dragara el río para que las aguas pudieran salir con facilidad. Y eso se logró, gracias a Dios. Pero, sin embargo, el agro es un poquito complicado. Hay cosas que faltan por hacer, que es diversificar la producción. De arroz. Sí. Al terreno, nosotros pudimos comprobar ahora, en el mismo préstamo, nosotros financiamos unos 50 o 60 parceleros. Que, en principio, hicimos un levantamiento con el acto de donación, no de donación, sino de pago, a través de Hacienda. Se liberaron y los parceleros pudieron accesar al crédito. Entonces, ¿qué sucede? Que se hizo un levantamiento, pero en ese levantamiento el banco entendió que no era factible darle préstamo. Pero ya nosotros habíamos iniciado la cosecha. Y la federación tuvo que asumir eso. Entonces, hemos comprobado que ahí no se puede sembrar arroz. En esa zona, en esos 50 parceleros. Eso hay que hacer otra cosa. Entonces, hay que focalizar la cosecha. No gastar por gastar, sino tratar de diversificar la producción. Ahí se da un maíz increíble. Ahí para ganado es tremendo. Ese terreno. Entonces, es como te digo, hace muchos años que vienen siendo esos parceleros con la esperanza. Y como Guedanilo ha devuelto esa esperanza. Pero hay que tratar de objetivizar y diversificar eso. Yo creo que la agricultura y todas las instituciones deben trabajar de la mano para que se haga un trabajo, para que el productor pueda tener rentabilidad. Porque es que la agricultura tiene muchos enemigos, sobre todo el arroz. Hay muchas situaciones que se dan. Estamos hablando entonces de que se ha hecho, es un conjunto de medidas. No es nada más el financiamiento con los 20 millones. También hubo antes un saneamiento a nivel de banco agrícola. Sí. Y conjunto con esto, financiamiento, saneamiento a nivel de banco agrícola, intervención de hacienda. Y lo otro es el dragado ya del río. ¿A ustedes les cayó la lotería ya, por lo que yo veo? No, es increíble. Y lamentablemente el tiempo es corto de Danilo. Y a veces uno quisiera detener ese tiempo. Porque la verdad es que él es accesible. El productor no tiene voz. Pero yo quisiera que ustedes como que fueran e indagaran. Porque a veces las cosas se ven en la prensa. Pero lo que el presidente está haciendo es algo increíble, porque es un hombre humano. Eso se lo hemos planteado nosotros. Desde hace mucho le planteaban, presidente hay que hacer esto. Y nadie creía que iba a asumir eso así como lo ha asumido. ¿Cuál es el impacto en la provincia? Porque de repente ustedes pueden ser unos agricultores beneficiados incluso a través del tiempo por la política del Estado y haber fracasado por alguna razón. Pero hay una intervención que... El impacto es positivo y es impresionante. Lo que pasa es que yo no sé cómo eso nos sale a la luz pública. Bueno. Porque fíjate, nosotros tenemos... Hágalo salir. Y este es momento oportuno. Y le agradecemos esta oportunidad. Mira, fíjate, esa zona es muy deprimida. Usted sabe que el bajo Yuna está enclavado el limón de Yuna. Y toda una zona que abarca una cantidad, casi representamos el 35% de la producción de arroz. Ya quisiera Ramón tener una tierrita ahí. Por supuesto. Que la de él no le dio para el arroz. Exacto. Entonces, nosotros, mira, en empleo nosotros tenemos en la factoría más de 36... ¿Pensas? Empleados fijos. Y eso hay un movimiento en Guaraguayo. Pero además, las cosechas se perdían allá por no encontrar una factoría que les recibiese el arroz. Cuando hay lluvia, esa situación se terminó. Pero además, lo más importante es regular el precio del arroz. Que los intermediarios siempre hacían su agosto, usaban la usura, usaban una acera de subterfugio porque el arroz, después que tú los recolectas, a los dos días, en el mismo día tú tienes que sacarlo de ahí. Y si hay una factoría que no te recibe ese arroz, comienza el arroz a deprimirse, el precio. Entonces, eso es una situación muy importante para nosotros. Que era aprovechada por los intermediarios. Que era aprovechada por los intermediarios. Además, la usura en términos de lo que es los préstamos, que era el 20% mensual. Mensual, 240 al año. Al 10, lo banquito eso que andan, que no se sabe cuándo sale, si hay 40 en el mes. Entonces, todas esas cuestiones se ha logrado, ha logrado impactar positivamente en la zona. Paulino, ¿le ha beneficiado a ustedes la carretera esta de los peajes, la de Samaná, le dicen? ¿En qué medida ustedes son parte de esa economía general de la provincia? Eso nos sacó a nosotros de la selva a la ciudad. Ahora mismo usted puede poner a Bichuelo a la Blandaia allá en Guaraguay y salir a buscar el aceite aquí en la capital. Y en 45 o 50 minutos, este en la capital. Y nosotros teníamos que darle la vuelta por San Francisco de Macoribos, Nao, a venir a la Santo Domingo. Y si usted podía volver, volver en la noche, ahora no. Nosotros venimos a la capital ya hasta limpiar los zapatos. Porque todo está, nos queda muy seca. Mire, lo que ha hecho el presidente Danilo, Dios tiene que derramárselo en gloria. Lo que Danilo ha hecho por el campesino. Yo decía ayer que yo no sé qué va a pasar, pero aquí tiene que seguir a ver Danilo por muchos años. Danilo fue a Cerrejón. Oiga, he decidido Cerrejón. Voy a hablar un poquito de Cerrejón. Cerrejón es un bolsillo que queda entre Cotuís, Castillo, que pertenece a la provincia de Duarte, y Cevico, en un hoyo por ahí adentro. Danilo estuvo ahí hace, este viernes va a ser 15 días, que Danilo estuvo ahí. Danilo le dejó a ese sitio olvidado del mundo alrededor de 19 millones de pesos. 16 millones para Ñam y 3 millones para un grupo de señoras que van a producir cocoa y chocolate. Señores, Danilo, y es verdad, como el pobre no puede ir donde Danilo, Danilo va donde el pobre. Porque yo quiero que me digan a mí de qué manera esa gente de Cerrejón podían verse con un presidente de la República Dominicana, solamente Danilo. Lo que Danilo ha hecho, pues nosotros los campesinos, Dios tiene que pagárselo en gloria. Nosotros los campesinos hemos comenzado a respirar aire diferente, aire diferente. Y saliéndome del renglón de los ñames, me voy a salir. Nosotros hicimos un compromiso con el presidente de la República en la pre-campaña que yo lo llevé a Guaraguaro. De nosotros forestales, los haitices, con cacao. Y nosotros hemos comenzado, tenemos ya más de 5.000 tareas sembradas de cacao, ya comenzando a producir. Yo tenía 300 tareas de tierra. Suya, suya. Mía, que la tenía para ganado y ya la tengo sembrada de cacao toda, ya comenzando a producir. Toda, era tierra de ganadera, pelada. Y hoy ya, yo estoy comenzando. Bueno, este miércoles que pasó, yo coité 21 cubos de cacao. Miércoles que pasó, esos 21 cubos de cacao me hicieron 19, me producieron 19.500 pesos. Entonces, le hagamos un llamado al presidente. Porque hay gente, la gente dice un refrán que pide para los pobres y te harás rico. A veces hay gente que cogen al pobre de instrumentos para ellos a seis. Con los haitices se ha hecho una negociación desde el año 1992. Mucha gente se ha hecho rico, engañando a los presidentes, diciéndoles que de ahí no hay productores que ponerlos a producir ahí, pero a producir árboles. A que siembre, porque ese legado que nosotros le vamos a dejar a los nietos de nosotros y a los tataranietos y a este pueblo, cuando nos vayan de este mundo. A mí me decían que como yo ya a la edad me puse a sembrar el cacao, yo dije, cuando yo nacía de este mundo comí muchísimo de chocolate. Ahora yo voy a sembrar el cacao, porque ese cacao yo se lo voy a dejar a los que me anteceden. Entonces queremos que el presidente nos ayude en esa área. En esa área solamente nos ayuda dándonos alguna brigada para que nos ayuden a limpiar los cacaos y que no se tenga que tirar ningún producto químico. ¿Y usted tiene que ser orgánico? Nosotros estamos produciendo cacao orgánico. Cacao orgánico. Y el cacao, déjeme decirle, es el futuro de la República Dominicana en lo que es la tierra seca. Y nosotros nos comprometemos con una fundación que fundamos para sembrar el cacao. Hoy nosotros contamos con más de 5.000 tareas de cacao. Cacao de calidad. Cacao producido orgánico sin tener que tirar nada químico. Entonces nosotros le digamos al presidente, a veces dice, llevan los guaydeas y por ahí, usted sabe que las noticias malas corren más que las buenas. La noticia buena, yo no veo la noticia de Hidragado de Yuna. Nosotros teníamos 50 años luchando por Hidragado de Yuna. Y decían que se llevaba 13.500 millones de pesos, que no había condiciones para hacerlo. Y el presidente lo hizo en tres meses, Hidragado de Yuna. Y yo creo que no gastó más de 200 millones de pesos. 220. Bueno, 220 millones. Pues esas noticias no salen. No. Ahora, salió que le mochan un biberito a una gente en los altices. Qué odioso. Eso es odioso. Por eso queremos que nos ayude, que el Estado nos ayude de la forma que sea para nosotros forestales. Porque es odioso cuando van los guaydeas y el coche. Pero sale la noticia de la mochada de los biberitos. Pero no sale la noticia de Hidragado de Yuna. No sale la noticia de las cosas grandes que Danilo ha hecho. Que son tan grandes para nosotros los campesinos. Que son grandísimos. Porque yo he dicho, que yo me siento, dije con el presidente Guavaraquí, que yo me sentía orgulloso de ser campesinos. De haber nacido en el campo. De aprender a labrar la tierra. De hacer y parir la tierra. Y me siento orgulloso que los últimos días de mi vida, mis retos queden en el campo. Eusebio. Fíjate, nosotros... Hemos estado ayudados por el presidente, Eusebio. Estoy preguntándoselo hace... Estoy por preguntárselo hace un rato. Pero ustedes están ya ayudando al presidente. Ya hicieron la planificación para pagar los 20 millones de pesos que él les ha financiado. Sí, mira... Eso está ya planificado. Nosotros tenemos... Parte del plan. Sí, porque nosotros hemos consolidado la empresa. Tú sabes que es todo un proceso. Como tú sabrás, nosotros iniciamos de cero. Y hablábamos de la pinuración. Usted tiene... Le pinuran al 80%, pero usted tiene que poner el 20%. El costo de producir arroz, ya a nivel de procesamiento, tiene un... Hay un alto costo. Por ejemplo, nosotros estamos consumiendo más de 600 mil pesos mensual en la temporada alta, en el procesamiento, porque tenemos... Lo que tenemos es una planta. Entonces, todos esos son aspectos que lo hemos ido analizando a corto, mediano y largo plazo. Lo importante es que hay un flujo y hay un... La factoría está viva. Yo lo invito a ustedes a que vayan, porque eso queda en el último peaje, bajando. Lo he pasado por ahí. Sí, para que ustedes vean lo hermoso que se ve eso y lo diferente. ¿Y todas las familias por ahí se benefician? Todas las familias se benefician, porque el arroz también tiene un precio mucho más asequible. ¿Le venden a las familias directamente? Allá se está consumiendo arroz Fally, que es una marca que hemos creado. Tú sabes que es un proceso. Consolidar una empresa no es fácil. Eso se lleva tiempo. Y nosotros estamos apostando a eso. Los 20 millones de pesos están invertidos en maquinaria. Nosotros compramos molinos nuevos, todo nuevo. Incluso el presidente se asombró en la visita cuando fue a inaugurarlo. Dijo, pero esto es increíble. Nosotros tenemos unos molinos de espunta y estamos sacando un arroz, el mejor arroz. Arroz Fally y arroz Guaraguado. Que es un arroz que se produce con agua a los Haití. Pero yo quisiera agregarle, y me excusan, para hacer un paralelismo con el sentido de lo que es los Haití. Es que nosotros, desde 2011, comenzamos a sembrar cacao porque hicimos un compromiso con Jaime David Fernández en ese entonces porque había un conflicto. Y nosotros dijimos, nosotros vamos a resolver el problema. Y sustituimos el ganado por cacao. Y hoy tenemos más de 5 mil tareas de cacao. La gente está produciendo y la gente está feliz. Y eso, los Haití es rico porque hay diversidad. Nosotros tenemos ahí un terreno que es apto para el turismo y el ecoturismo. Y la misma ley, 200, dice que debe tomarse para eso. Con una acción comunitaria, bajo una modalidad sostenible. Nosotros tenemos minas, minas de extracción de material. Y nosotros podríamos, creamos un patronato, el patronato para el desarrollo sostenible de los Haití y el Bajo Yuna. Donde nosotros estamos abordando el tema, incluso nos asignaron un permiso de mina. Y estamos tratando de que nosotros seamos sostenibles y sustentables. Que esos caminos vecinales que se han llevado cientos de millones de pesos, uno con dos camiones y una pala puede resolverlo con apenas quizá 10 millones en el año, o menos, donde se lleva cientos y cientos de millones de pesos en reparación de caminos. No mencionaron en ningún momento a Nahua y a mí eso me extrañó mucho. Porque Nahua es un complemento. Es un complemento. Si Nahua no pertenece a la provincia de Duarte. Pero sin embargo, nosotros tenemos la Gliposegundo, que conecta con Nahua. Nahua se nutre de las aguas de Yuna. Claro. Entonces, Nahua es un complemento. El INDRI, que nos irriga a nosotros y que nos procesa el agua y nos da el seguimiento, pertenece a Nahua. Y en Nahua el consorcio del Pozo ya lo está rehabilitando el presidente con unos 35 millones de pesos y eso es muy importante. Pero nosotros queremos tratar... Una noticia importante, que está rehabilitando el Pozo. Pero nosotros, oíme, el arroz, ustedes saben que el Derecata está al doblar de la esquina. Bueno, nosotros le decimos a los funcionarios que ojalá que se pongan en consonancia y con la actitud del presidente positiva y emprendedora. Porque no todo... Mira, por ejemplo, Paulino hablaba del director de FEDES. Es un hombre extraordinario. Porque es un hombre que... El propio ministro administrativo. Es un hombre extraordinario que no se ha mencionado aquí. José Ramón Peralta. Ese hombre no dio seguimiento... Mira, desde el principio. Porque tú sabes que el arroz cualquiera lo deprime. Llega... Hay un nublado, una tormenta y tú tienes el arroz saliendo. Y una vez tú comes... ¡Ay, Dios mío! Entonces, nosotros tenemos que empoderarnos. Pero sobre todo, en abaratar el costo de producción. En el año 1997, se creó la ley 150-97. Para abaratar el costo con un preámbulo de la ley de la OMC. Y la ronda, ya para terminar, la ronda de Uruguay. Usted sabe que hubo una escala técnica de los ocho productos. Esa ley para consolidar ese aspecto y nosotros poder competir en la República Dominicana. Se creó. Sin embargo, no la aprovechamos. Tasa cero para todo. No la aprovechamos absolutamente nada. Porque los precios siguieron igualitos. Y así sucesivamente. Nosotros tenemos que aprovechar esos nichos que nos da el mercado. El mensaje está dado a los funcionarios del gobierno del presidente Danilo Medina, Ramón. Pero, en realidad, nosotros queremos agradecerle la compañía a los representantes de la FALI. A don Paulino Carela, a Eusebio Padilla y a Antonio Martínez. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Han sido de gran interés para toda nuestra audiencia y para nosotros mismos. Muchas gracias. Gracias a ustedes por la invitación. Y lo invitamos a la FALI. Y lo invitamos allá. Le hagamos un logro allá de Arenque. Bueno, bueno. Lo traemos aquí. Váyanlo preparando. Podemos venir acá. A ustedes, a ustedes, amigas y amigos de Ojalá, continúen con nosotros. Que de inmediato, pues tenemos nuestra cita cultural. Y como de costumbre, la gala. Que en este caso, es una sorpresa. En la tierra del limón de Yuna, el cultivo más fértil es el arroz. Lo que pasa es que se va de mano en mano, en mano, en mano. Entonces, el parcelero es que se lleva la última taja. Pedía en la comercialización, pedía en el porcentaje. Ah, es que venía un comprador. Y no, yo te compro 10 pesos mejor que el otro. Y uno tenía que andar aventurando. Como ya varias veces ha pasado aquí, que se llevan las cosas y uno aparece el dinero. El campesino se quedaba sin nada, y el que no se veía nada ahí, se ahogaba. La pali era el muro de contención para que los intermediarios que compran el arroz, mantuvieran un precio asequible. Ya el banco, ya ha asumido esto. La mala administración la llevó a las ruinas, la llevó como el titano. Los paiseleros se juntaron, hablaron con el presidente. Y ahora la liberó. Y pudimos lograr que el banco no vendiera en esta monstruosidad. Compramos los molinos que estaban muy obsoletos. Reconstruimos las siete secadoras y el resto para la construcción. Los hijos míos se han buscado su precepto a ella. Directo, hay unos 16 empleados. Indirecto, tenemos más de 40 gente que están llevando la comida a su casa. Ahora va a haber otro nuevo resultado. Ahora nosotros vamos a tener mejores beneficios. La pali agrupa a unos 150 productores activos y en proyección unos 2.000 productores. Nosotros vamos a tener arroz a más bajo costo. Vamos a tener un nombre de un arroz que le llaman Guaraguau, que es el premio. Y vamos a tener el arroz Fali, que es el arroz popular. Y entonces vamos a tener el selecto A. Todos los paiseleros de Yuna, sin excepción, todos nos beneficiamos, todos. El que quiera trabajar va a conseguir dinero. Claro. El que no trabaja, no come, ni maneja, ni nada. Ya tú sabes.